¡Aló! ¡Ala, pero! ¡Ay, qué olorismo! Yo no lo escucho. ¿Qué olor hay? ¡Qué baranda! ¡Qué baranda! ¡Qué olor abandono que hay, Diego! ¿Cómo estás? ¿En qué te han convertido, mi Buenos Aires, querida? Que esto es Calcuta con fotomultas, crúas y control de alcoholemia. Todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo estoy bien. Estoy tosiendo más que Felipe Miguel cuando lo hicimos probar la app para detectar COVID con la tos. ¿Te acordás? Sí, sí. Pobre Felipe, hacía... ¿Dónde andará? ¿Sosteniendo alguna tabla de surf en el sector privado? No creo, no creo. Podría ser, sí. Pero este es el olor a la falta de gestión, el hedor. Ojalá vuelvan los barbijos de Fernán Quirós. Para sacarnos de la duda. Nada más para sacarnos de la duda. Cuidándonos. Sí. Basta con seguir cuidándonos porque me llevó en la máquina del tiempo al 2020. Sigamos cuidándonos. Me aterré. Sigamos cuidándonos. No me diga eso, le suplico. Sigamos cuidándonos. Tenemos que ir abriendo paulatinamente. No, que no sabés que yo fui el primero que dije que tenían que abrir las escuelas. Fui el primero. Sí, está bien. Terminó la Segunda Guerra Mundial y perdió. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero así huele la falta de diálogo y consenso, el olor a conflicto. Una prueba más de que era yo, era yo, era yo. Ricardo, era él. Usted lo sabe. Por favor, háblele, ahí está. No lo hagas enojar a Canaletti, por ahí se levanta y se va y me putea. No, 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 no. Me duele, por supuesto que me duele. ¡Canaletti! me duele por el país ya fue todo en este momento ya fue todo lamento lo que tienen que sufrir los vecinos de la ciudad de Buenos Aires lamento públicamente tener que decirlo, pero la gestión del PRO en la ciudad es que yo me fui, es un desastre, no pegan una no pegan una al final el primo resultó más vago que, bueno no lo quiero nombrar pero para vos gato traicionero que ahora debes estar mirando Netflix pero mañana alguna alcahuete te va a contar el PRO, está desperfilado no saben si hacerle caso a Mauricio o al Gordo Dan, perdieron la mística la que tenía la generación veamos la pelota, no veamos ni la tribuna ni la, veamos la pelota ¿qué tipo de contrato era con esas grúas? ¿cómo era eso que de 10 años no te prendas en esa operación Diego, por favor, muy triste verlo al actual jefe de gobierno echándome la culpa de todo como hacían los kirchneristas y después chupando en las medias a Juan Grabois y para eso la teníamos a María Migliore por favor ahora ya es tarde está muy bien para eso era acá ya dijo Jorge Macri tal vez no fue la mejor declaración dijo lo de Grabois yo lo lamento pero ahora no son ni Chicha ni Limonada ni Angelisi ni Chicho Serna desperfilados el PRO es un partido del limbo entre dos infiernos o la violenta de Patricia o el violento kirchnerismo pero yo no me resigno ¿y qué proponía usted con mucha nitidez? a ver bueno quiero recuperar un gran centro responsable con personas que sumen con Canaletti y con Barbano con todos con todos con Pablo Deleón y con Jessica Bossi está muy bien muy bien con Luptoy con Kamala Harris con Lula con Emiliano Giacobiti con Abeluto y Pablo Moyano los dos Pablos sí make el centro great again claro pero la gran Francia si nos unimos todos contra el Le Pen argentino sería y fíjate vos ¿dónde está Macron ahora? sigue siendo presidente sigue siendo presidente y evito que llegue la ultraderecha y la ultraizquierda también era por ahí me vuelvo a mi planeta terrícolas ha sido un gusto bien ¿la está pasando bien el plato volador? sí mejor que vivir en la ciudad de Buenos Aires que está abandonada gracias buenísimo gracias hasta pronto adiós hay problemas sí vemos